Yo quería irme a mi campamento Me da mucho coraje porque ya apareció, sí, ya apareció O sea, teníamos que completar al menos una de las misiones Para... O sea, una de las misiones de la ruina Para que empezaran a... O sea, nos señalaran con el dedo Uy, ¿what? Por Dios, la intensidad de Sten Tenemos que luchar contra el archidemonio A ver, si son las mismas historias de... ¿Por qué luchas? Si eres una mujer Las mujeres no luchan Vamos a acabar muy mal tú y yo, eh, Sten Espera, ¿pones en duda que soy una guarda? Perdona, pero recuerda la incursión que hicimos A los engendros tenebrosos que estaban apostados justo debajo de una colina Y dije, vamos a ver, nosotros que somos arqueras, Liliana y yo Nos vamos a posicionar aquí Yo me voy a escurrir entre la maleza Y los voy a hostigar, los voy a traer hacia ti Sten, y tú los machacas Luego, por otro lado, Morrigan lanzará sus hechizos Absorberá su... Y digo, vamos, esto es estrategia pura y dura, Sten Es que no sé ¿Qué pasa? ¿Crees que tú podrías hacerlo mejor? ¿What? Pero bueno Pero bueno, ¿qué es esto? Sí es Sten siente mucho aprecio por la pintura Un rasgo que podría parecer impropio en alguien como él Pero que en realidad es una extensión de la disciplina kunari Respecto a los artistas por el esmero de sus composiciones Una habilidad relacionada con el lugar en el que se detiene el pincel Como es... Como en el que comienza, ¿vale? Y esto... Ah, mira, Sebran Arainai Los cuervos os envían sus saludos Entre el imperio de Tevinte, Rivain y las marcas libres Se asienta la nación de Antiba Aunque posee pocos recursos propios La ubicación de Antiba la convierte en un centro de comercio en el norte La ciudad de Antiba, la capital Es la urbe más rica del mundo Antiba no tiene ejército Pues la monarquía es demasiado débil como para costear uno La mayoría de los antibanos pasarían apuros si se les pregunta el nombre de su rey El verdadero poder está en manos de una docena de príncipes mercaderes Cada uno de ellos con su ejército personal enfrascado en una constante lucha de poder contra los demás Cualquiera podría pensar que Antiba es un objetivo fácil para cualquiera de sus vecinos Pero hasta los kunari dejan en paz a Antiba por una excelente razón La casa de los cuervos El gremio de asesinos más eficiente, temido y caro del mundo se asienta en Antiba Y su reputación basta para defender sus fronteras Bueno, en toda tu cara te lo he dicho Sí, sí, es como... Que tú lo pudieras hacer mejor Sí Ok, muy bien Al Rendon Hole Parece que habrá guerra civil y a pesar de los engendros tenebrosos Qué lástima El Arlin de Amarantim se alarga por la sinuosa costa nororiental de Ferelden El mar del despertar es conocido por su furia y las tormentas que lo barren Desde las aguas septentrionales son repentinas y brutales Así son las tierras de Rendon Hole Nació durante la ocupación y como la gran mayoría de los nobles de aquella época Se unía a los rebeldes del príncipe Mari Combatió al lado del joven Bryce Coastland Futuro Terir de Pináculo Y Leonas Bryland Futuro Al de Linde Sur En la sangrienta batalla del río Blanco Dios mío, menuda rata Bueno, entre muchas que nos van a salir y que nos han salido ya Fue la derrota más catastrófica de toda la ocupación Apenas 50 soldados consiguieron escapar con vida Aunque recibió una condecoración al valor del rey Maric Los abruptos modales de Hole le han granjeado una enemistad casi universal entre sus pares Bueno, este es el que estaba con el cabrón de Logain Tiene esto por seguro, no tolerará amenazas contra este reino Tuyas ni de nadie Esto ya lo leímos Sus acciones provocaron una guerra civil Los defensores de Logain se encontraron combatiendo contra sus vecinos Que culparon a Logain de la muerte del rey Y contra los que deseaban aprovecharse del vacío del poder Bueno, esto es un poquillo lo que ha pasado Criaturas Ah sí, el demonio del orgullo Permítico que os explique qué representa enfrentarse a un demonio del orgullo Que es esta cosa enorme que hemos combatido en el círculo de magos Podéis burlaros y pensar que lo nuestro solo consiste en enfrentarnos a magos Pero os encontraréis con demonios frecuentemente Serán invocados por un maleficar para que haga su voluntad Y aunque a veces se vean obligados a poseer a un huésped Normalmente se enfrentarán a vosotros en su forma auténtica Y son oponentes poderosos, no lo subestiméis El orgullo es fuerte e inteligente Cuando nos encontramos con uno en su forma auténtica Sus ataques más comunes son las descargas de fuego y de hielo Usarán el fuego para quemar al oponente Y las llamas mágicas consumirán todo lo que llevéis encima Independientemente de su factura Usarán, bueno, de su manufactura Usarán el hielo para congelar a un oponente y paralizarlo Que es lo que le pasó a la pobre Eire Y a la pobre Wain que están ahí Ah, no me puedo mover, socorro Para congelar a un oponente y paralizarlo Avisados estáis de que gustan de hacer esto último contra los guerreros en particular Bueno, no tiene por qué Más de un grupo de templales ha cometido el error de intentar vencer a un demonio del orgullo Por mera superioridad numérica y ha sufrido las consecuencias Y creedme, si pensáis que contar con la ayuda de otros magos os serviría de algo Vais errados Los demonios del orgullo pueden hacerse inmunes a la magia durante breves periodos Y son capaces de disipar la magia que haya sido invocada sobre ellos De forma muy parecida a como nosotros los templarios somos capaces de desbaratar conjuros Pensad en esto por un momento, amigos míos No os dejéis llevar por el orgullo No sea que descubráis que tenéis mucho en común con un demonio así Bueno Pues eso es todo Sten, no me gusta lo que me has dicho Pero bueno A ver, vamos a guardarlo Y... ¿Te gusta la pintura, no? Pues mira, yo tengo... Tengo muchas cosas A ver Tengo muchas cosas Retrato manchado de agua A un hombre cubierto de pieles Ya creo que esto Creo que esto le podría gustar Ok Y cuadro de la reina rebelde Ok Ahora Uy, mi muchachito Hueso de vaca Pa' ti Pa' ti pa' siempre Manifesto de carga Anillo de oro brillante Anillo de plata pequeño Cerveza Vino Monito de la capilla Pídera rúnica blanca La rosa de Orlais La historia de una mujer llamada Talia León y su borrascoso romance con un gentil hombre Uy, Dios mío Yo creo que esto Yo creo que Liliana Liliana Mira lo que he encontrado Es una novela muy Muy, 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 muy Muy nuestra, eh Ah, bueno, pues Resulta que no Que no le gusta Uh Por Dios Bueno, ok Ok Bueno, ok El Grimónio Negro Seguro Que es para Para Morrigan Que está Está ahí, ahí Es neutral Vamos a darle al Grimónio Negro Que encontramos en las dependencias de esta parte Ya te lo dice A Morrigan Le encantaría echarle un vistazo Pues toma Anda, mira Sí, ya ves tú ¿Qué esperas encontrar Ahí dentro? Muy bien ¿Cuánto hemos ganado? Joder, 11 con Morrigan Ok Bueno, ok Algo, algo es algo Yo subo de nivel O sea, que estupendo Eh, astucia Astucia Vamos a ponerte Ahí 32 de astucia Y Tu, 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 tu Joder Nivel 12 Voy sobradísima Mira, fuego de contención Y esto Entrenamiento en combate Bueno Pues nada Otra cosilla más Eh Esto Espera Necesito vuestras armas Chicos Necesito Si o si Vuestras armas Aunque creo que Aunque los tenga equipados Creo que aunque los tenga equipados Esta gente Esta gente los puede encantar Pues venga Eh Oh Daga de hombre bestia Sí, mira Está aquí Guarda promesas Que se la puedo quitar Se la puedo quitar De hecho Dios mío Se la puedo quitar Me he vuelto Me he vuelto ancianita De repente Eh, eh A ver Probabilidad de reducir el movimiento Bueno Tampoco Tampoco es Ya Voy a Voy a ponerle Esto Voy a quitarle esto Aquí Y voy a ponerle Existencia de hechizos No Aquí Probabilidad de reducir la velocidad de movimiento Probabilidad de parálisis Ahí La guarda promesas Eh Daño Por electricidad Y estas dos Aquí Tal cual Muy bien Pues ya estaría Eh Sí Pero ¿Dónde proceden estos artículos de los caminos de las profundidades? No Vamos que Ay Que eres un ¿Cómo se llama? Un buitre, ¿no? Un carroñero ¿Por qué? People flee From the blight With good reason But they forget things Things with value And meaning They leave them behind Because they're frightened And desperate And sometimes My boy and I We find our way To these places Before the horde descends And we save These things I take them away So the dark spawn Don't get them Is that so bad? They destroy everything They touch Supongo que es mejor Que dejar que los engendros Se lo lleven Eso es lo que digo A mí mismo Ah Estos son Tocos momentos De verdad Tocos momentos No, sí Desde luego A ver Eh ¿No has mencionado A tu hijo En tu historia? Bueno, la historia Que nos contó Acerca de cómo Se iba De Osamar Ah, sí Estoy maravillada A una buena mujer Vuelta en Denerum Es verdad Debería darme un hijo Si pudiera Pero Es muy generoso Por tu arte Pero Así que tienes Un ayudante gratis Como joder Bueno Está, digamos La parte buena La parte buena De esto La parte hostil Y bueno La parte Digamos Neutral ¿No? No es como si No me beneficio No me beneficio No me beneficio Es verdad Que los niños Están naturales Están trabajando Con enchantments Puede haber даже sido Leary Maddled Nunca pensé De eso Antes De ser honesto A veces Puede trabajar En enchantment Y ajustar En cualquier cosa Pero Dando algún tiempo Probablemente Abrir su propia No me beneficio No me beneficio Enchantment Piel de lobo Sí A este Se lo Se lo Compré Todo Le compré La Le compré La La de esto ¿Cómo se llama? La mochila Vale Documentos Mirar Un manifiesto De mercancías Cuyo interés Esencial radica La luta comercial Esto fuera Y diría Que Ya está Diría Que ya está Un moleto De la capilla Bueno Poca cosa Más Podemos ya Hacer Tema De alquimia Bueno Tú al menos Tienes Tienes Los Bichos Estos Voy a Comprarte Diez Frasquitos Y Raíz Mortal Te la voy a vender Que nunca Nunca hago nada Con esto Gente Destilación Fuera Fragmento Espiritual Fuera Y Cordemoníaco Comprasivo Po 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 Bueno Todavía No tenemos a nadie Que pueda confeccionar Bien Los Venenos Así que Bueno Diría que Ya está Todo Uy Emisario Emisario Peter ¿Quién eres tú? El circle De magia Está listo Para asistir Grey Warden Como Los templos De la chantry Trabajarán Juntos Ok Vale Pero ¿Necesitas algo? ¿Necesitáis algo? Son las runas Vale Una caja común Que has recogido Para tus Para los recursos Que has recogido Para tus tropas Bueno Te marchas Tampoco Tampoco es que tengamos Mucho Vale Eh Uy Vamos a hablar Con Wai ¿Estás bien? Sí Sí De course I am Just a little Weary As you may have noticed I'm no spring chicken Aunque da algo de vida En esos Viejos huesos Supongo Qué mala Pero estás llena de energía Para la edad que tienes Seguro que aún Darás tumbos Muchos años Bueno Pues una conversación Un poquillo Extraña Mi maldiscito Es que no te he dicho Nada Pero bueno Pobrecito Bien Derribarán A nuestros enemigos Con su peste Bañarlo Bañarlo Bueno Es que no sé Bañarlo No puedes agitar el bastón Y que quede limpio Con Alistair Con Alistair Con Alistair Si no para No para No para de restregarse Contra el suelo No para Es que no para Es un perro de guerra Joder Es un perro de guerra No sé si hablar con la Con la novia No sé A ver Vamos a hablar con ella Las fichas Las fichas Que ya están volando Las fichas Madre de Dios Oh el pelo Gracias Si ¿Por qué me dices esto? ¿Por qué me dices esto? Oh Bueno Y a mi me encanta Tu modo de divagar Ahí poniéndose Eire las gafas De ligar Y disfrutas A menudo De la Presencia De otras mujeres Uy Mira La miradita Que le ha lanzado Creo que Me reiría Disimuladamente Y hasta Puede que me Ruborizase un poco Ah Vale Ok Vale Muy bien Vamos 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 Nos adora Nos adora Es que nos adora En fin Pues Alistair Uy Alistair Que Tiene rayos en el culo El ship es intento Sí Es muy intenso Vale No será No será un antiguo amante Tuya Lo que recibirás O merecido Te lo prometo Es que ¿Eh? 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 Dios mío, este señor es culebrón tras culebrón, o sea, nos enteramos primero de que es el hijo bastardo del rey, y que encima era el hermano del rey Kylan, que es el que murió en Ostagar. Y ahora, no, es que resulta que tengo una hermana perdida, una hermanastra, ¿pero qué me estás contando? Son unas noticias maravillosas. ¿Qué esperas de ella? Ok, vale. Pues nos ha dado ya una segunda misión. En fin, la verdad es que hemos avanzado bastante, ya hemos cerrado el tema del círculo y encima eso Logan ha puesto un poquillo nervioso y incluso ha permitido que se meta un asesino para intentar localizarnos. De hecho, cuando nos volvamos a mover por el mapa, tendremos este enfrentamiento contra el asesino elfo antibano. Y en fin, estaremos ahí, bueno, Logan seguirá moviendo fichas, los engendros tenebrosos ya han tomado Lothering, punto al que ya no podemos regresar. Y cada vez que, por ejemplo, queramos movernos por el mapa, pues habrá muchos más engendros tenebrosos, será como un poquillo más complicado moverse. Pero bueno, chicos, poquito a poco las cosas pues van resolviéndose. Voy a poner esto aquí. Y en fin, poca cosa más. Supongo que seguiremos a lo largo de esta semana. Comentaros que, bueno, a partir de septiembre pues no estaré tanto por aquí, por movidas. Pero bueno, a ver si consigo poco a poco tener un horario un poquillo más regular. Pero bueno, ya sabéis cómo van las cosas. Así que nada, espero que estéis por aquí, que seguimos disfrutando tanto de Dragon Age como de todas las locuras que vayan a venir. Ya sabéis que Horizon pues lo estamos acabando, que Dragon Age pues nada, lo estamos empezando. Simplemente estamos empezando todo esto y que aún quedan muchos puntos que descubrir. Lo siguiente será volver a Risco Rojo y ayudar a Connor. A ver el pobrecillo si lo podemos sacar de ahí y mandarlo a donde tiene que estar, en la torre. Ahora que ya las cosas se han restaurado. Y bueno, seguidamente Osamar lo dejaremos para el final porque Osamar lo recuerdo también un poquillo hastiante. Y supongo que el siguiente punto después de Risco Rojo será el bosque. El bosque de, bueno, Brecilia creo que era. Y bueno, de ahí pues subir un poco hasta Denerim y a ver qué es lo que nos encontramos porque de aquí a entonces, a ese entonces, todavía queda un poco. Y bueno, nada chicos, lo vamos dejando por el momento recordatorios de temas de donaciones importantes para el canal. Paypal, Ko-fi, Twitch Prime, que también tenéis Patreon. Y que bueno, toda esta ayudita que podáis ofrecer para que continúe pues ofreciendo este tipo de contenidos será muy bien recibida. Y nada más, solo me queda dar las gracias por acompañarme en este episodio de Dragon Age Origins. Que espero lo compartáis por redes sociales y tanto si lo habéis disfrutado como si no, yo os deseo paz y amor. Y nos vemos en el próximo stream. ¡Chao! ¡Chao! ¡Chao!